Con Maduro en Rusia por la cumbre de los BRICS, Venezuela está en mano de Diosdado Cabello, uno de los esbirros del régimen más productivo, más activo en estos últimos meses, persona a la que Nicolás Maduro le ha encomendado la gran purga, mientras él, de cara a los ciudadanos de Venezuela, lo llama la reforma en contra de los enchufados. Sí, porque Nicolás Maduro ya lleva unas cuantas semanas hablando de que quiere ir en contra de los enchufados y hablando de que quiere un nuevo país, quiere gente nueva, hombres nuevos, mujeres nuevas, y que quiere impulsar, además, una reforma de las comunas en las que la gran ambición de Diosdado Cabello le ha hecho ver a Nicolás Maduro de que él es el hombre en el que se tiene que apoyar para acelerar este proceso. Y tan lo va a acelerar que se ha visto muy claramente en el último programa de Con Maduro Más el nivel de poder y de influencia que ha llegado a cobrar Diosdado Cabello y la gran confianza de la que goza por parte de Nicolás Maduro. Tan es así que Diosdado Cabello se está convirtiendo en lo que era Nicolás Maduro para Hugo Chávez. Sí, esa persona de confianza que hace el trabajo sucio pero que en el fondo, mientras lo hace, ocupa cada vez más poder. Tanto poder que inicia a tender sus manos en parcelas de gobernanza y del Estado que no le corresponden y tanto poder como para amenazar incluso al ministro Ángel Prado en la gestión de las comunas. Es un Ángel Prado cuestionado públicamente por el mismo Nicolás Maduro que inicia a poner su barba a remojar. Sí, señor. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver el episodio en el que Nicolás Maduro posiblemente haya deslegitimado a Ángel Prado delante de Diosdado Cabello y le haya dado simbólicamente el mando y el beneplácito a Diosdado Cabello para intervenir en las comunas, iniciar a acelerar este proceso de reforma con el que las comunas se van a sobreponer a las instituciones del Estado con el fin de controlar la gobernanza del país. Quédate conmigo y lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, fíjate lo que ocurrió en Con Maduro Más, eran las 7 y 8 minutos, hablaba Ángel Prado, el ministro para la relación con las comunas, y fíjate cómo interviene Nicolás Maduro, dice unas cuantas cosas y después pasa la palabra a Diosdado Cabello, diciéndole que Diosdado Cabello tiene mucho que decir al respecto. Pues Ángel Prado no tiene barba, pero detenerla figurativamente, lo que se suele decir aquí cuando ves la cabeza, la barba de tu vecino cortar, pone a remojar la tuya, ¿no? Pon la tuya a remojar, mejor dicho. Pues yo creo que aquí, en fin, se ha visto muy claramente quién tiene el poder y quién tiene mayor ascendencia en Nicolás Maduro. Fíjate. Presidente, en relación a la cantidad de circuitos comunales, pues nosotros hemos hecho un trabajo de reingeniería de los circuitos comunales. Usted pidió eso, ya tenemos el mapa, y para la próxima consulta pudieran votar incluso 5.603 circuitos comunales, territorios organizados. Ahí lo tiene por Estado. La propuesta que le tenemos, en la anterior consulta votaron 4.508. Ahora podemos decir que podemos ir con 5.603, presidente. ¿Qué dice Diosdado de este proceso? Diosdado es experto también en la materia. Además, tiene el manejo de toda la parte territorial. También tenemos la gran misión Cuadrantes de Paz, Diosdado, que es la seguridad. Tiene mucho que ver con ustedes. Hay que hacer una reingeniería de la gran misión Cuadrantes de Paz a la luz de las comunas y los circuitos comunales. Cambiarlo todo. Diosdado. Fíjate, Nicolás Maduro dice que hay que cambiarlo todo en las comunas. Y no le dice, le retira el papel. Es que increíble, le retira el papel a Ángel Prado y cede la palabra a Diosdado Cabello, legitimándole para poder decir la suya. Una forma de utilizar, por parte de Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que con el mazo dando, pues le va a dar con el mazo a Ángel Prado para acelerar. Todo esto da la sensación de que Maduro no ha estado conforme con el trabajo que ha hecho Ángel Prado. Dijo 4.800 comunas, pasaron de 4.800 de las anteriores consultas y que quieren pasar ahora a 5.600, que han incorporado comunas. Las comunas básicamente son los organismos a través de los cuales el régimen criminal y corrupto de Maduro extiende sus tentáculos hacia los ciudadanos de a pie y llega a influir prácticamente llegando a las casas de la gente. Son unos organismos de control social que ellos llaman de participación porque a través de la comuna ellos tienen la participación de los votos de los ciudadanos pero realmente esas comunas luego están siendo influidas y gestionadas por personas afines al régimen corrupta que el régimen paga con el fin de que ellos después hagan el trabajo sucio de extorsionar a los vecinos, a los habitantes, a las personas que tienen relación con esa comuna o que operan en el territorio de esa comuna con el fin de precisamente hacerle que sea un trabajo sucio básicamente, ¿no? Generar las condiciones para que o bien les voten o bien les cancelen o bien les señalen incluso sean aquellos que filtren al ministro de paz donde haya que ministro de paz entre comillas Diosdado Cabello donde haya que poner la X en la casa de los disidentes, ¿no? Cuántos son como órganos espías del régimen que tienen un control hasta casi la intimidad en el interior del hogar de los venezolanos, ¿no? Y cuanta más comunas, mayor control, ¿no? Pero no basta para Maduro, hay que hacer más, hay que llegar más dentro de la casa, hay que tener un control aún más asfixiante, ¿no? Y Diosdado Cabello tiene interés en esto, quiere ejercer ese control, el buen psicópata que es psicópata barra sociópata, Diosdado Cabello quiere llegar a ejercer el control más extremo, ¿no? Y fíjate cómo Maduro sabe que Diosdado Cabello puede acelerar ese proceso, puede hacer que se obtengan mejores resultados después de los que está logrando Ángel Prado, pero claro, cómo lo tiene, con un trabajo aún más sucio, ¿no? Y fíjate cómo le cede la palabra a Cabello para que Cabello diga lo que dice, fíjate. Sí, presidente, bueno, saludo a los compañeros, la compañera comunera de todo el país. Miren, el comandante Chávez nos alertó en un principio, presidente, que el tema de las comunas y los consejos comunales no podía ser interpretado como un problema solo del ministerio de las comunas. Correcto. Inclusive él llegó a decir que estaba pensando en eliminar el ministerio de las comunas. Fíjate lo que dice Diosdado Cabello teniendo al lado al ministro que tiene el control en la administración de la comuna. Dice Chávez, invoca a Chávez. Cuando invoca a Chávez es como decir palabra de Dios, ¿no? Habría que eliminar incluso el ministerio de la comuna. Diosdado Cabello le tira el cuello a Ángel Prado, pero de manera brutal. Yo también. Y fíjate Maduro lo que dice, yo también. Y fíjate la cara de Diosdado Cabello como un niño que recibe el regalo de Navidad. Mira con qué. ¿Cómo? Fíjate, fíjate, vamos a verlo. Que el tema de las comunas y los consejos comunales no podía ser interpretado como un problema solo del ministerio de las comunas. Correcto. Inclusive él llegó a decir que estaba pensando en eliminar el ministerio de las comunas. Yo también. ¿Ah? No, mentira, vale. Fíjate, Diosdado Cabello primero dice, para Chávez el tema de las comunas no podía ser cosa solo del ministerio de las comunas. ¿Qué está diciendo aquí Diosdado Cabello? Que quiere tener el control, que quiere ocupar parcelas de poder en lo que es la administración de las comunas. ¿Eh? Qué interesante esto. Y Maduro que dice, correcto. Correcto en el sentido de que está de acuerdo con lo que dice Diosdado Cabello. Por tanto, legitima Diosdado Cabello para reclamar más poder. Y fíjate cómo luego dice, no, no, incluso decía que había que quitar el ministerio de las comunas. Deslegitimado totalmente Ángel Prado, que está ahí al lado. Y Maduro dice, ah, yo también lo creo. Y luego Maduro se da cuenta y dice, bueno, bromeo, ¿no? Diciendo algo así y este se ríe, pero la cámara no encuadra a Ángel Prado que debería estar pálido, ¿eh? Vamos a verlo. Ya va, ya va. ¿Por qué? Porque eso no es un problema solo del ministerio de las comunas. Es un problema del partido. Es un problema de los ministerios, de los gobernadores, de los alcaldes, de las comunidades organizadas, de nuestro pueblo, de la juventud, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la policía. Y usted, presidente, dio una instrucción, darle todo el reimpulso necesario al tema de las comunas a nivel nacional. Comuna o nada, lo dijo el comandante. Ya los circuitos, lo que corresponde a los cuadrantes de paz, que tienen una lógica territorial para este momento, debe adaptarse a la lógica territorial de las comunas y de los consejos comunales y de los circuitos comunales, que es una de las tareas que usted nos ha dado. De hecho, aquí me están haciendo una propuesta que yo quiero que revisemos bien, de ya configurar 5.603 circuitos comunales. Quiere decir que estaríamos casi proyectando. Yo estoy poniendo una meta, y la meta es baja, para lograrla bien lograda. Pienso que todavía es baja. Fíjate, a la propuesta que le hace Ángel Prado, Maduro dice que la meta es baja, 5.600 es poco. Señal de que no está conforme Maduro. Con la propuesta de Ángel Prado, y que pide a Diosdado Cabello intervenir. En dos años construir y consolidar 5.000 comunas, de verdad, verdadita. Sin caernos a coa, de verdad, verdadita. Estaríamos arrancando con una base alta, 5.603 circuitos comunales. Estaríamos hablando de que estaríamos dando un salto casi más de 1.000 circuitos comunales. ¿Qué piensas tú, Diosdado? Sí, y si lo pone por la vía de lo que corresponde a la tarea fundamental de los cuadrantes de paz, estamos hablando de más de 2.000 presidentes adicionales. En estos días, conversando con la compañera vicepresidenta, le hicimos el primer planteamiento de esto, que es el tema de la instalación en los sitios, que el pueblo participe activamente. Si no, el pueblo no participe activamente en lo que nosotros llamamos la inteligencia popular, unida a todas las facilidades que tiene el ministerio, como el 911, por ejemplo. 911 es un punto de comunicación de cualquier novedad que pase en el país. Eso debe estar al servicio de las comunas, para que sea manejado, trabajado, y que la gente pueda, por esa vía, mandar información las 24 horas al día. Ese sistema existe y estamos en el proceso de ajustarlo a los circuitos comunales. Eso no tiene ningún problema operacional si se cumple lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y eso va, la comunicación, el teléfono, ya la vicepresidenta nos entra. Fíjate, Diosdado Cabello lo dice, la comuna tiene que servir como elemento de escucha para que los ciudadanos envíen información aquí al Ministerio de Interior. ¿Para qué? Para mayor control, para mayor represión. Entonces, esto marca un cambio de estilo en el uso y el aprovechamiento de las comunas por parte del régimen, que si bien dentro de lo que son los ideales bolivarianos más puros, encarnados por Ángel Prado, que has visto que Ángel Prado ha desaparecido del mapa, ya la Cámara no lo ha querido siquiera enmarcar, ¿no? Es Diosdado Cabello quien toma el mando de esto y al que se le encarga la reforma de las comunas como organismos más eficaces de espionaje del ciudadano de a pie, básicamente. Es esto, ¿no? Eso es lo que quiere Maduro. Quiere más comunas, por tanto, para controlar más el territorio, para tener más control, para escuchar más, para poder ser más preciso y más eficaz a la hora de silenciar y, por supuesto, reprimir a los disidentes. ... los teléfonos para 6.000 circuitos comunales, presidente, para que cada circuito comunal tenga una vía de comunicación nueva. Y fíjate cómo Diosdado Cabello, no digo que redoble la apuesta, pero dice, no, 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 no son 5.600, vamos a dar 6.000, vamos a trabajar para 6.000 comunales. ... para dotar a los organismos de seguridad que allí trabajan. Nosotros andamos ahorita en una campaña en la calle con nuestros policías y los cuerpos de seguridad. Los niños y las niñas y el pueblo tienen que sentir que las policías y los organismos de seguridad les pertenecen a ellos, no es una policía distante, no, no, no. ¿Cuál es la idea de esto? Que la UNES, que es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos nosotros para la formación, ¿quiénes deben ir a estudiar en la UNES? Los compañeros y las compañeras que vayan referenciados, ¿por quién? Por los circuitos comunales. Fíjate esta imagen, Maduro que le aplaude, y Ángel Prado que dice que sí. Y eso es muy interesante porque parece ser que Ángel Prado asume su rol de eunuco, por así decirlo, no de macho alfa, sino de persona que está ahí para representar, hacer creer que todo funciona, cuando sin embargo quien controla es Diosdado Cabello. Quiere decir que no hay un conflicto realmente. Es el mismo Ángel Prado que asume la posición de macho beta ante la influencia y el poder de una persona como Diosdado Cabello. Para que el policía sea del sitio. Fíjate cómo aplauden todo. Bueno, el hermano Rodríguez está casi durmiéndose. La preocupación de que llegó un policía, no sabemos aquí quién es, eso se va a acabar cuando los circuitos comunales verdaderamente tengan el poder de decidir. Porque como antes Chávez nos decía, presidente, que esto no es poder para decir, ah, yo tengo poder. No, es poder para ser. Bien, y con esto yo creo que tenemos muy clara cuál es la fotografía. Un Diosdado Cabello cada vez más poderoso, cada vez más legitimado por parte de Nicolás Maduro, cada vez más aceptado por parte de aquellas personas que dentro del régimen podrían disputarle ese liderazgo y que asumen esta posición. Por tanto, que no hay realmente una pelea por el poder, sino que ha llegado el momento en el que alguien tiene que dar un paso al frente y veremos qué es lo que pasa. En este caso, pues, el designado es el que lleva el mazo dando, ¿no? El que va con el mazo dando, ¿no? Esto no nos dice otra cosa que el corte que va a tener el régimen de Nicolás Maduro de aquí a un futuro más inmediato, que es hacia un mayor control y hacia una mayor represión. Tenemos que tenerlo claro. Siempre y cuando todo esto no lleve el pueblo a, pues, una rebelión, a algo, a tener que salir de otra manera para frenar esto y creo que, de momento, está siendo una mayor agresión, digamos, al pueblo venezolano con el fin de asentar el control y evitar que sucedan cosas como la que le ha sucedido, que a nivel de imagen no le va bien, desde luego, con las elecciones pasadas, ¿no? Esto es lo que tenemos. La intención es de que venga una represión muy fuerte, de que a través de esta supuesta lucha en contra de los ensufados realmente se realice una purga muy grande, una purga muy subjetiva, muy arbitraria, pero que, en el fondo, lo que pretende es o bien silenciar a la disidencia o bien hacer que la disidencia se vaya del país. Esto, en los dos casos, supondrá un mayor control, una mayor posibilidad de afianzarse en el poder para Nicolás Maduro. Por tanto, este es el riesgo. Y vamos a ver cómo actúan ahora los que quieren terminar con este estado dictatorial, con este golpe de estado, con esta mayor represión. ¿Cuál es el movimiento que van a dar en el tablero de ajedrez, no? Simonovis, Erick Prince, Jacasi Venezuela, El Mundo González, María Corina Machado, en fin, se van a encontrar que tienen que hacer frente al uso de la fuerza de la represión aún más contundente y que, bueno, tendrán que hacer algo al respeto porque, con la palabra, no van a parar balas, no van a parar golpes, no van a parar la represión. Veremos, veremos qué es lo que van a hacer. Estaremos pendientes. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que Diosdado Cabello de efecto tiene más poder que nunca? ¿Ves tú también esa deslegitimación con la complicidad del mismo Ángel Prado en el tema de las comunas? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.